¿Qué tal? Estamos aquí en Canadian Education Link con Mariana que acaba de regresar de la ville de Quebec, la ciudad de Quebec, en la provincia de Quebec. Tuvo la oportunidad de visitar Montreal también. ¿Nos podrías decir cómo te cambió esta experiencia, la Mariana, antes y después del viaje? Pues la experiencia para mí fue súper enriquecedora porque aprendí mucho de otra cultura como es la quebecoa y también me ayudó muchísimo con el francés. La inmersión francófona es algo que en verdad recomiendo muchísimo. Tuve la oportunidad de conocer diferentes acentos del francés y también de conocer a las personas y aprendí muchísimo de cada una de las personas con las que me encontré allá y es algo con lo que me quedo. ¿Y qué más te impactó de la cultura o de la sociedad canadiense? Los valores son valores que nosotros desolvidamos como la honestidad, el respeto hacia las otras personas y también la amabilidad sin esperar nada a cambio. Este fue algo con lo que me quedo y de lo que tenemos muchísimo que aprender nosotros como mexicanos y por lo que invitaría a los mexicanos a ir y aprender y también nos abre los ojos mucho de otra cultura y de otra forma de vivir. Perfecto. Y la pregunta del millón, ¿tenías ganas después de tu larga instancia de regresarte? Sí, la verdad me hubiera gustado mucho estar más tiempo. Fue algo que disfruté muchísimo. Es una ciudad súper bonita para vivir, súper fácil para desenvolvernos. Entonces, sí, yo me quería quedar más tiempo. Y de parte de tu agencia, de Canadian Education Link, ¿qué tipo de apoyo recibiste? ¿Cómo estuvo el servicio? ¿El antes, durante y el después de tu viaje? Este, realmente antes la preparación fue súper buena, entonces no tuve ningún problema ya a la hora de entrar a migración porque llevaba los papeles como me lo recomendaron, entonces todo fue muy, muy, muy bueno antes y durante siempre existió el apoyo y el estar al pendiente de cómo estaba viviendo yo la experiencia y pues después se interesaron en la retroalimentación, lo cual fue algo que me gustó mucho y creo que todo el proceso lo disfruté mucho y no tuve ninguna complicación ni con la agencia ni con nada. Ay, qué bueno, qué bueno. Y ahora pasamos a la mamá de Mariana, a Tere. Tere, como mamá mexicana, como madre mexicana, ¿cómo te fue en el proceso del antes y el durante de la estancia, de la larga estancia de tu hija? Bueno, nosotros teníamos ya muy claro que, porque Mariana siempre así nos lo había hecho saber, que ella quería salir a algún otro país a conocer. Entonces, antes fue como muy sencillo, el papeleo nos ayudó mucho, Canadian Education, y durante el proceso de la experiencia que Mariana estaba viviendo, es como sentimientos encontrados porque por una parte se extraña mucho, pero por otra parte también es muy grato y muy bueno saber que Mariana estaba, ¿no?, viviendo, conociendo. Para nosotros eso fue muy, muy, muy grato. Y sí, es como extrañar, pero también a la vez agradecer que ella podía conocer. ¿Y cómo la encontraste ahora de regreso? ¿Qué cambios notaste en ella? Pues creo que valoró mucho tanto la familia de acá, nuestra familia, pero también como más, volverse más independiente. También eso creo que ahora la encuentro más, se desenvuelve más, es más independiente, pero también estas raíces, creo que raíces hacia la familia y hacia México, creo que también se afianzaron. Sin embargo, ahora nota algunas diferencias de las dos culturas y sobre todo que ve que hay otras oportunidades, otras posibilidades para su próximo desarrollo. No, qué padre, la verdad. Y la pregunta del millón para todos los papás y especialmente las mamás mexicanas, ¿cómo viste la familia anfitriona con que se quedó? Porque es la pregunta principal aquí. ¿Con quién se van a quedar mis hijos? ¿Cómo le fue de experiencia Mariana con su familia que becuada? ¿Cómo le fue de experiencia Mariana con su familia que becuada? Fue muy buena porque creo que fue muy equilibrada. A la vez era como hacerla independiente porque pues ellas tenían que lavar su ropa, entonces fue como hacerla independiente pero a la vez cálida. La recibió muy bien, la integraron, sobre todo las actividades de la familia, la integraron muy bien. Entonces sí, sí fue como muy equilibrada entre dejarla, entre soltarla y a la vez también como cobijarla y como incorporarla. Perfecto. Bueno, pues Mariana, te vemos el verano 2017 para Vancouver. Ok, pues muchas felicidades, felices fiestas y nos despedimos aquí de nuestras oficinas de Canadian Education Link. Aquí están todos, la cabeza y el cuello, el otro cuello y la hoja maple que no puede faltar. O sea,broso accionista. Gracias. Vamos. 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 .